¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Te saluda nuevamente Diego Párez y en esta oportunidad pues nos encontramos en la Avenida Universitaria, en el Corazón de los Olivos, la Avenida Universitaria 3200. En este caso también, bueno, venimos de la tienda de comas volando para también hacer una pequeña exhibición de las unidades. En este caso la SX-5, ¿de acuerdo? Que ya la vimos anteriormente y bueno, ustedes ya la conocen, ya saben de qué vehículo estamos hablando, la imponente SX-6, uno de los vehículos más vendidos de nuestra marca, el caballito de batalla, ¿de acuerdo? Vamos a presentar una pequeña introducción para que ustedes, como siempre normalmente lo hacemos, con lo que es la marca Dunfen. Dunfen cuenta con 50 años en el mercado a nivel mundial, de presencia en el Perú como fábrica, ojo, como fábrica, que eso es muy importante, exactamente como 4 años. Tiene 10 en el Perú con los camiones, pero 4 años ya con las SUVs, pues no, recuerden ustedes que solamente manejamos líneas SUV, no tenemos por el momento ningún tema de sedán. La marca en sí se vende por sí sola, ¿por qué? Porque contamos, como el indicante de ormente, como fábrica. ¿Esto qué ventaja te da? Dunfen es la segunda empresa de manufactura china. ¿Esto qué te quiere decir? Que nosotros trabajamos y nosotros mismos fabricamos los motores Mitsubishi, Nissan, Peugeot y Citroën. Y nos damos el lujo también de poder usarlo dentro de nuestras unidades. En este caso, la SX-6 cuenta con motor de tecnología compartida Mitsubishi con la tecnología MIVEC, que es un acróstico, como normalmente lo repito, de Mitsubishi, Innovering, Valve y Electronic Control, que es doble válvula variable, implica poca combustión, pero mayor rendimiento. ¿De acuerdo? Este es un vehículo que yo recomiendo muchísimo, muchísimo para lo que es un tema de viajes. ¿De acuerdo? Contemos con post-venta a nivel nacional, con diferentes talleres estratégicamente ubicados para poder hacer mucho más grata la experiencia de compra y de la post-venta con ustedes. Ahora vamos a hablar un poco, por aquí si me podría seguir, de las promociones que nosotros manejamos. En este caso, recordarle que como recién está empezando la transmisión, indicarle, chicos vayan buscando sus preguntitas, vamos a hablar de la SX-6, vayan viendo qué preguntas nos pueden hacer, referente, pues, dependiendo a colores, distribución o etcétera, porque las primeras personas que hagan su reserva con nosotros en plena transmisión, pues, se llevarán una piscina familiar, ¿de acuerdo? Y un pack, en este caso, lo que es Don Fenn. Ahora, es bueno hablar siempre, normalmente hablamos de la marca, pero siempre también de la confianza de la empresa que le ofrece la marca. Porque no, la marca normalmente, como ustedes ya saben, ya tiene un reconocimiento, ustedes ya lo reconocen, ya está en la calle, y entonces vamos a hablar de lo que es Plus Neo Motors, ¿de acuerdo? Plus Neo Motors es la empresa que está autorizada para la venta de las subs Don Fenn. Contamos, si se pueden ver aquí, empresa peruana del año, en el año 2019, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos observar. Esto, ¿qué te indica? Un tema de confianza con nosotros. Contamos con más de 10 años en el rumbo automotriz, y todas las unidades han sido integradas, cero reclamos de Nindecopy. Eso a ustedes le indica, pues, obviamente, seriedad en un trabajo, y en verdad, todos los asesores somos altamente calificados para poder ayudarlos a ustedes. ¿De acuerdo? Aquí están los balardones, como para que ustedes sepan que la experiencia de compra va a ser, pues, grata. Contamos con tres locales estratégicamente ubicados. Como ustedes vieron anteriormente, ya estábamos en Comas, en Avenida Tupac, Amarro 836, Paradero Santa Rosa, y ahora nos ubicamos en la tienda de Los Olivos, en el corazón de Los Olivos, 32.00, Avenida Universitaria 32.00, entre Mayolo y Gamarra, pues, a tres cuadras del Palacio de la Juventud. Bueno, creo que ustedes, no hay mucho más que decir, porque creo que los balardones hablan por sí solos. Plus Neomotors, empresa que tiene más de 10 años, y en sí, pues, galardonado en el año 2009 como la empresa de Nair. ¿De acuerdo? Y también nuestro lugar central, que se encuentra en la Avenida Tomás Marzano, al frente del Open Plaza. Muy bien, vamos con la presentación, en este caso, de la SX6 de Don Fenn. La SX6 de Don Fenn, ¿de acuerdo? Contamos con tres versiones. La primera versión, o las primeras dos versiones, con motorizaciones de 1600, ¿de acuerdo? Una potencia de 121 y un torque de 155. En la motor 1600, contamos con dos versiones, una con asientos de tela, y la otra con asientos de cuero. Las dos vienen con motorización de 1600, y una tercera versión, que es motor 2000. ¿Sí? En este caso, vamos a presentar la versión motor 2000. ¿Alguna pregunta que tengan nuestros... Diego, nos confunde en esta marca con la Gloria. Me cito... Me cito Juscano, de la CUP, me dice... Me cito Juscano. Me cito Juscano. ¿Podrías explicarnos acerca de ese tema? A ver, me preguntan sobre la Gloria, ¿verdad? Nos preguntan que se participe la Gloria. Ah, ya, por el logo, se refiere. No se refiere nada con la Gloria. O sea, como instrumentanos, ¿cómo podrías decirle a nuestro amigo el cito que esto es Gloria? De acuerdo. Le comento. La línea, bueno, en este caso, Glory, que es la línea Glory, viene a ser una submarca de Don Fenn, en este caso, que es DFSK, ¿no? Le comento un poco, para no ahondar mucho en ese tema, acuérdese usted, como indiqué al principio de la transmisión, que Don Fenn es fábrica. Entonces, al ser fábrica, nosotros manufacturamos distintas unidades, como en el caso Mitsubishi, como indiqué Nissan, Peugeot y Citroën. Y también, pues, DFSK, o nosotros le hacemos el servicio a DFSK, pero nosotros vamos el lujo por usar el logo. ¿De acuerdo? Dado que, como le indiqué anteriormente, Don Fenn es fábrica. O sea, podemos fabricar o manufacturar diferentes vehículos. Y en el caso de DFSK, pues, tiene el logo para poder usarlo también, pues, ¿no? Recordarles, como le dije anteriormente, que este es motor, que tecnología compartida Mitsubishi. Y no solamente eso, sino que ahorita lo vamos a ver. Contamos con productos o componentes de marcas reconocidas. Al señor Cuscano, creo que era el señor Cuscano, me recomiendo un poco, para no, tampoco andar en un tema un poco complicado. La línea Glory, si bien es cierto, es un buen vehículo, nosotros lo facturamos. No tiene componente de alta gama como nosotros. Luego hay tres puntos para resaltar. El primero, nosotros contamos con motor con tecnología compartida Mitsubishi en nuestros vehículos. ¿De acuerdo? Segundo, las computadoras a bordo y el sistema eléctrico son Bosch. La alemana Bosch, que usted, señor, también debe conocer. Y un tema que es muy importante, que es un mito en las marcas chinas, es el tema de la caja. Y nosotros tenemos la caja Getra, que es alemana también. Usted puede googlearlo y buscar que Getra también es una marca ya reconocida en el sector automotriz. ¿De acuerdo? A diferencia de repente como lo podría ver en una Glory 580. ¿Alguna otra consulta que tengan de repente? Antes de pasar con la... Pregunta del precio. De acuerdo, el tema del precio lo vamos a ver conforme las promociones lo vamos manejando. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa también para resaltar que es súper, súper importante. Aparte de lo que le indiqué, la tecnología compartida a Mitsubishi, la computadora Borto, Bosch o Magneti Marelli y las cajas AISIN o Getra. Nosotros nos damos el lujo de poder ofrecerle a ustedes, como marca, 5 años de garantía o 120.000 kilómetros. Que creo que somos una de las pocas empresas, si es que no la única empresa, que ofrece ese tipo de garantía. Esto le ayuda porque esto te podría tener... Acuérdese que un vehículo no es eterno. Y tener 5 años de garantía indica que si usted por A o B desea renovar su equipo, pues va a tener un precio mayor a reventa. ¿Alguna otra consulta que tenga para poder en todo caso de repente andar... Aunque yo creo que todos nuestros amigos, porque ya tenemos tiempo haciendo transmisiones en vivo desde el año pasado, ya conocen la unidad. Entonces, en este caso, creo que podríamos ayudarle a hacer una pequeña... Algo rápido nomás, ¿no? ¿Alguna consulta hay más, Rafael? No. Quieren ver el motor. ¿Desean ver el motor? De acuerdo. Ahorita vamos a ir a par de vende y vamos a mostrar el tema del motor, ¿sí? Vamos a ver este, o si no, vamos a ver en todo caso la SX-5, ¿sí? Segundo para el primer motor. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Muy bien, a los amigos que nos compartieron el tema del motor. No sé si nos pueden acompañar a poder verlo. ¿Se dan cuenta del logo? Tecnología compartida Mitsubishi con MIBE, que es Mitsubishi Innovative Involved Electronic Control. Doble válvula variable en pocas palabras. Ahorita el motor está prendido, pero lo podemos decir que tiene lo que es cadena. No tiene faja. Mira acá, estimado señor Cuscano, que me dijo que computadora Bosch, todo el sistema eléctrico Bosch. Y en este caso la caja no podemos verla, pero es lo que es Ketra, que es alemana. Recuerden ustedes, potencia de 121 HP y el torque de 155 en la versión 1600. ¿De acuerdo? Otra consulta que tengan de repente, ¿desean ver el motor o algo por el estilo? Si no, para pasar con la presentación. Muy bien, vamos a, hoy día como la presentación es la de la SX6, vamos a entrar al... Vamos a entrar al... Vamos a entrar al... La primera Pol uma vez, a gente tem... Vamos a entrar al... ¡Vamos! Vamos a hacer la presentación de la unidad Aquí mi compañero Rafael ya ha mostrado más o menos con lo que cuenta la unidad La versión que tenemos aquí es la versión de tela La versión de cuero, la diferencia vendría a ser netamente que es un emolado de cuero Y la pantalla es más amplia Esta es una pantalla de 6, nos contamos una pantalla de 10 pulgadas En este caso, el sistema es exactamente el mismo También usted puede ir, poner sus aplicativos o en todo caso navegaciones O ponerlo con el link para que pueda usted conectar su celular Y hacer lo que se le conoce como el Mirror Link Tener su celular dentro de la pantalla Recuerden ustedes que la pantalla va a ser de 10 pulgadas, es muchísimo más grande Ahora, si lo podemos poner o vemos el tema de ergonomía Es un tablero muy amplio Y en verdad, con materiales muy suaves al tacto No es nada grotesco, tiene una franja roja que va durante todo el tablero dándole un estilo deportivo Si me preguntan a mí, yo les recomiendo mucho este vehículo para viajes Si ustedes de repente son un poco curiosos, pueden darse cuenta por los videos que nosotros tenemos en YouTube Acuérdense que tenemos también un canal de YouTube que más adelante les comentaré En la cual ustedes pueden ver la SX6 de Don Fenn Viajando pues a altura en lo que es Ayacucho, a un viaje inclusive al Cusco ¿De acuerdo? Esto que le indica que obviamente esta unidad está preparada no solamente para la ciudad Sino que nosotros podemos irnos, ¿por qué? A provincia de viaje, porque yo lo recomiendo como un auto netamente familiar Yo recomiendo que sea el auto A ver, si lo vemos en el mercado, la SX6 se conoce como la verdadera tres filas de asiento ¿De acuerdo? Es la verdadera tres filas de asiento ¿Por qué la verdadera tres filas de asiento? Porque entran en las tres filas de asiento de manera totalmente cómoda Contamos, bueno, las cosas como para poder, ¿no? Con un regulador de altura Y también en el timón, en el volante Y también tenemos el regulador en el asiento Si una persona baja de repente o una persona alta tranquilamente puede estar pues en esto ¿Alguna duda que tengan o consulta a Rafael para poder continuar? ¿Ninguna duda? Muy bien, chicos, junden sus preguntas, ¿ah? Junden sus preguntas para poder hacer un poquito más dinámico De repente queda una pregunta en el aire Recuerden que el precio lo voy a decir al final ¿De acuerdo? De las tres versiones Por tal te pregúntame de repente, no sé Por ejemplo, colores Contamos con cuatro colores Que son rojo, azul, negro, gris Ah, cinco colores, gris y marrón ¿De acuerdo? Contemos con esos cinco colores Y también vayamos de repente preguntando este O dando algunas preguntas para poder hacer un poco más dinámica pues la presentación Contamos con dos bolsas de aire En el tema de seguridad, vamos a ver seguridad Dos bolsas de aire pilótico-piloto Y contamos con el sistema de frenos ABS y EBD Que como indiqué anteriormente también es un sistema de frenado programado Y EBD es una distribución de las fuerzas para que usted En pocas palabras no pierda usted estabilidad ni control del vehículo Si está en altas velocidades o inclusive en cortas velocidades La versión es mecánica Cinco cambios, más reversa Vemos el aire acondicionado Un atajo Y el mando es al volante En verdad esta es una Si no es la más La unidad más vendida de nuestra marca Nuestro caballito de batalla Porque bueno, obviamente pues Se da cuenta que La manufactura y en este caso La comodidad tabla por sí sola Pues no Es muy amplio Vamos a la segunda fila Como ustedes pueden ver en la segunda fila Bueno, también totalmente cómodos Recuerden que esta versión es de asientos de tela Si pueden dar cuenta Podemos tener un compartimiento en el medio Y si pueden dar cuenta ustedes también En la segunda fila Que es una pregunta muy Este ¿Cómo le podría indicar? Es algo que a veces nuestra competencia resalta un poco Es el tema de que Nosotros tenemos Aire acondicionado diferenciado en la segunda fila Eso quiere decir que no es necesario Que esté prendido el aire acondicionado en la primera fila Sino que Es totalmente independiente la segunda fila Eso hace que estén pues totalmente Cómodos Valga la redundancia en la tercera Y en la segunda fila ¿De acuerdo? Vamos a ver la maletera Al menos hay alguna pregunta De repente algunos Algunos de estos amigos Están diciendo alguna pregunta Bueno Nos ayuda mencionando que esta unidad Ha viajado También me dice La provincia Es correcto Sí Es recomendable Para la gente de provincia Que son clientes Muy eficientes El tema de manejo De esta unidad Sí, correcto Le comento un poco A las personas Más que todo en provincias Que es donde normalmente Vendemos más las unidades Y también bueno Aquí para más que viajes Es Las unidades Que nosotros contamos Al ser tecnología Compartida Mitsubishi Pues cuenta con un motor Super rendidor La SX6 Es un motor Que como ya le indiqué Anteoramente en los videos Usted puede ver Que viaja A provincia A altura Sin perder potencia Y esto pues Que le da Que estamos totalmente confiados En la calidad De nuestro producto Tanto así Que también ofrecemos Como le dije 5 años de garantía Y 120.000 kilómetros Ojo No es un tema De que porque sea en provincia Nosotros contamos Con talleres A nivel nacional Eso quiere decir Que usted puede Mantener la garantía Inclusive estando En una provincia Alejada Pues no Como vemos La maletera Es amplia La tercera fila También es abatible O inclusive La puede levantar Para hacer un poco Más de espacio Como le dije anteriormente Estimados amigos De Facebook Es una unidad Como para viajar ¿No? Es una unidad En la cual yo le Recomendaría Que en todo caso Eh Saque el provecho A las tres filas De asiento Que todos entran Totalmente cómodos Normalmente Pues en un vehículo No voy a decir nombres Pero En la tercera fila Siempre dicen Que es para niños ¿No? Uno que está Con las rodillas Un poco Imagínese usted irse De viaje Seis horas Y la persona En la tercera fila Con las rodillas Inclinadas Pues obviamente Es incómodo Acá yo le puedo asegurar Que puede viajar En la tercera fila En la segunda fila Totalmente cómodo Pues no ¿Alguna pregunta Que tengan nuestros amigos Del Facebook En todo caso? Mencionanos Que nos dice Nuestro amigo Wilfredo Si estuviera En automático Wilfredo ¿Cómo estás? Contamos con una versión Automática Pero todavía No está disponible ¿No? En todo caso Puede dejar tus datos Si nosotros te contactamos Al momento que llegue La versión automática Actualmente Tenemos la versión Este Mecánica ¿No? Hay cinco cambios Más reversa Pero sí También tenemos Una versión automática Pero por el momento No está Este Pues Ponible ¿No? Al medio Ya estamos Bueno ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda Que tengan nuestros amigos De repente Para poder ya Abondar en el tema Del precio De repente ¿Cuál es el nombre El chico? Disculpa Luis ¿Cómo estás? Mira Como te indiqué Contamos con Dos versiones De 1600 Y una versión De motor 2000 La diferencia Entre las dos versiones De 1600 Que una viene Con asientos de tela Y la siguiente viene Con asientos de cuero ¿De acuerdo? Y la versión 2000 Que es la que Bueno Tenemos aquí Actualmente Pues no ¿Alguna otra duda Que tengan? Ahondar Ya hablamos El tema Por ejemplo De la postventa De la confianza De lo que es Don Fain Como marca Esa es una muy buena pregunta Mire Te comento Luis Juan Carlos Ismael Te comento Si vamos a trabajar Durante la cuarentena De acuerdo Pero de manera Virtual Para esto Ismael Ya todos Nos hemos reinventado En esta coyuntura Y bueno Plusneomotors No puede ser ajeno a eso Contamos Con un canal virtual Nuestro canal De youtube Y la página web Que es www.plusneomotors.com En la cual Usted también Puede hacer inquietudes Inclusive Mi nombre En este caso Es Diego Paredes Podemos hacer Una videollamada Y programar Como viste anteriormente Desinfectamos La tienda Constantemente Para que tú Puedas venir Y probar El vehículo En esta cuarentena Pues no Muy bien Vemos el tema De la página web Y todo Pues no Vamos a hacer Una pequeña última Toma aquí ¿Alguna consulta más? De repente Rafael Que haya por ahí Algún amiguito Que nos está preguntando Muy bien Vamos a entonces A empezar Con el tema De los precios ¿De acuerdo? Bien Tenemos promociones ¿De acuerdo? Voy a decir Los precios de lista Y los precios Que los estaríamos En este caso Dejando ¿De acuerdo? El precio de la versión 1.6 Con asientos De tela ¿De acuerdo? Hablamos de 14,990 14,990 ¿De acuerdo? Y en la versión De cuero Motor 1.600 Contamos con el precio De 15,490 Ahora En la versión 2.000 Estamos hablando De 18,790 Esos son los precios Ahora Puede haber Vamos a hacer Una pequeña promoción Para poder Dejarlo un poco Más Este Más rentable En este caso La promoción Para ustedes Que nos están mirando Sería La piscina Si en caso Hacen una reserva Inmediatamente Ustedes Hagan una reserva Pues Nosotros Le estamos Dejando a la piscina Ahora Escúchenme Ustedes Para indicarles Dejen sus datos Por interno Su DNI Para poder evaluarlos Acuérdense Contamos con toda La forma de financiamiento Contra el contado Financiamiento Por banco Por cajas Y también Inclusive Por fondos colectivos Si usted Estimado Que me están viendo Ustedes chicos Que me están viendo Y están en Infocorp O de repente Tienen ahí Por una pequeña rubita O algo por el estilo Pues tranquilamente Vengan O en todo caso Contáctenos Si tienen miedo Por la coyuntura Para poder ayudarlos Para poder Atender sus inquietudes No se queden Con las ganas De tener un vehículo Le da libertad Autonomía Y más que todo Le cuida muchísimo La salud ¿No? En esta coyuntura Que es un poco Más complicada ¿Alguna otra duda? Consulta que tengan Los chicos De repente en Facebook Para poder En todo caso Excer los precios Y las promociones Muy bien chicos Bueno en este caso Como ya indiqué Vamos a resaltar Los precios El precio De la versión 1600 Asientos de tela Hablamos de 14.990 ¿De acuerdo? La versión 1600 Motorización 1600 Con asientos de cuero Hablamos de 15.490 Ahora Por hacer la compra Con nosotros Acuérdense que Obtiene los 5 años De garantía 120.000 kilómetros Y no solo eso Ojo Nosotros también Le damos Por la compra De su vehículo Don Feng Le ofrecemos 2 años De mantenimiento Gratis O 20.000 kilómetros ¿De acuerdo? En este caso Podría visitarnos En la página web Que tenemos www.plusneomotors.com Y nuestro canal De YouTube ¿De acuerdo? Recuerden chicos Para poder andar Y decir la promoción Del en vivo Que va a estar Hasta Fines de mes Del precio De la SX6600 Desde 14.990 Ando a 14.90 ¿De acuerdo? Y la versión 1600 De cuero Desde 15.490 La dejamos A 400 dólares Menos Y 15.090 ¿De acuerdo? Esa es promoción Estableza Hasta fin de mes También le damos Como le dije Los 5 años Garantidos 120.000 kilómetros El mantenimiento Totalmente gratis ¿De acuerdo? Lo que es manueva obra Y de acuerdo Este ¿Alguna duda? Perdón ¿Una consulta? No, Cristian La pregunta Yo no tuve la conversión Cristian ¿Cómo estás? Te comento En este caso La promoción De ahora No están Ofreciendo El tema De la conversión De gas O GLP O GNV Pero puedes venir Es un adicional Más ¿De acuerdo? En este momento Todavía no estamos manejando Una promoción Que cuente con el GNV O GLP Pero te diría Que dejas tus datos Para ver De repente Alguna opción Para poder ayudarte Cristian ¿Alguna otra duda? De repente Que tengan los chicos Antes de ya Puedes cortar la transmisión Espero haber respondido Algunas inquietudes ¿Alguna más? Juan Tejada ¿Cómo estás? Mira Te comento Juan Contamos con todas Las formas De financiamiento Puede ser una compra Al contado Puede ser financiado Por bancos O por cajas Dependiendo Del perfil Que tengas Juan Si eres independiente O tienes tu negocio Pues obviamente Lo perfilamos Por un lado Si eres dependiente Por otro lado Y si en caso Por ejemplo No cuentas con ninguno De los dos O eres un independiente Informal Pues te ayudamos Con el tema De los fondos colectivos O sea Tenemos todos los medios Para poder ayudarte Y si estás en Infocor Como te digo También se te puede ayudar Se puede buscar Diferentes excepciones Para poder ayudarte La idea es que tú Pactes una cita Con nosotros Y puedas Ver la calidad De vehículo Que te podrías llevar De acuerdo chicos En todo caso Solamente para finalizar Le ofrecemos Le ofrecemos La piscina Hasta luego Hasta luego